El agua se convierte en la costa, la costa en barranca, la barranca en ciudad, y el aire en Costa Paraná. 88.1 Desde la capital de la provincia de Entre Ríos, transmite Costa Paraná. 88.1 El cielo tiene una señal, el aire tiene un nombre. Costa Paraná, 88.1 Paraná es una radio. Costa Paraná Música en tu vida Desde la capital de la provincia de Entre Ríos, transmite Costa Paraná. 88.1 Frecuencia Ciudadana Municipal Desde la capital de la provincia de Entre Ríos, transmite Costa Paraná. 88.1 Amén. Amén. Amén.